A mi hijo Flint Loco siempre le gustó inventar a burguesa. A veces sus inventos eran geniales y otras veces no eran tan geniales. ¡Auxilio, ayúdenme! Tuvimos que salir de Isla Bocado para que limpiaran el lugar. Pero cuando regresamos... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Las obras se habían multiplicado. No puedo creer que mi máquina creara todo esto. ¿Esos son chimparonis? ¡Miren! ¡Un mosquitosti! ¡Esas mermedusas se ven deliciosas! Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. ¡Vuelve a tu lugar, lágrima! Muy pronto. ¿Escucharon algo? ¡Shh! ¿Qué fue eso? ¡Tacodrilo! ¡Supremo! ¡Salvar al mundo! ¡Espera! ¡Hay una porosidad en el bote! No será como ir de picnic. Hay que apagar la máquina o las zozobras saldrán de la isla y nos invadirán. Lo que hay que hacer es cruzar el pantano panoso, enfrentar a la jungla de zozobras y escalar la montaña rocosa de azúcar. ¡Pan comido! Junior de hamburguesas 2. La venganza de las obras. ¡Míralo! ¡Sam, no lo toques! ¡Déjalo ahí! ¡Míralo! 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 ¿Es en serio? ¡Míralo! 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 ¡imi al otro lado! ¡Míralo!